¿Qué tal? Amos de YouTube, aquí les habla K4Gamer Y bueno, estamos en un nuevo video, un video top de las 5 mejores canciones de Miko Hatsune Espero que les guste Número 5 ¡Suscríbete al canal! 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 Y déjame mandar saludos a Ricardo Rodríguez, Tavo Cervantes, también a otra, y a Fátima Jassi Rodríguez Ríos, y bueno, esas van a ser las personas que voy a saludar en este video, un saludo para ustedes, y bueno, ahora sí, espero que les haya gustado el video, dejen su like, suscribanse, y adiós, gracias por ver.